¿Qué es la planificación de trabajo que tenemos, que estamos llevando a cabo en Caminería Rural? Estamos en la zona de La Macana, por suerte llegamos, después de tanta espera de los vecinos, trabajando con una cuadrilla grande, haciendo todo lo que es La Macana, vamos a terminar hasta el último camino de La Macana, va a quedar pronto. De ahí esa misma cuadrilla va a subir para San Jerónimo, que de hecho es una emergencia, para seguir con esos trabajos. Después estamos trabajando también en la zona de La Cuchilla, Chamamé, también el camino Santa Clara, que es otra cuadrilla que tenemos para ese lado, al este, digamos. Después estamos al noroeste, por decirlo de alguna manera, con una cuadrilla en Goñi y Maciel, que esa misma cuadrilla después va a bajar a la zona de La Cruz y toda esa zona ahí. Tenemos una cuadrilla en Cerro Colorado, haciendo obras de caños, de pluviales. Tenemos otra cuadrilla trabajando al sur, que ahora por el tema de las lluvias, levantamos la cuadrilla, porque no se puede trabajar, porque en sí se hace barro, más de lo que se trabaja, y la sacamos hacia el 31 de marzo, ahí en Mendoza Chico. Estamos trabajando por ahí, que también es un tema de emergencia. Tenemos otra cuadrilla ya más allá, más al este también, el Nicopérez, que estamos trabajando en esos caminos ahí de Nicopérez, toda la zona de Molles. Vamos a llegar a Molles, ahí a Molles de Pescado. Queremos llegar al Monzón también, que es una emergencia. En el Manzavillagra estamos haciendo unos trabajos. Y bueno, por ahí viene más o menos la planificación de trabajo de lo que tenemos en marcha. Entonces, de esa manera es que la semana próxima, que ayer ya fue anunciado, ya vamos a estar en la parte de San Jerónimo, Talista, Palermo, Picada Larga, que también es un reclamo que nos están haciendo ya hace unos días. Queremos llegar a la Ruta 57, el Mendoza Chico, atrás del Molino, que también ese camino está en mal estado. Camino Las Holandesas, el camino... bueno, el 31 de marzo ya llegamos, por suerte. Camino Viñoli, tenemos ahí un caminito que sale a la aldea infantil. Después también, por supuesto, tenemos emergencias en lo que es la ciudad, ¿verdad? El 24 de abril, que ayer me hicieron el reclamo, es cierto, está en mal estado ese camino, de esa calle, la vamos a recuperar de forma provisoria, porque también es cierto que hay un par de obras importantes ahí, de cooperativas, entonces no queremos hacerle un arreglo definitivo a esa calle, porque dada la envergadura de las obras, el tránsito pesado es bastante fluido, y entonces, está, le vamos a hacer un arreglo provisorio para después continuar. Y bueno, y cualquier otra inquietud o emergencia, estamos atentos desde las 6 de la mañana, es bueno decirlo, desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas, tenemos personal administrativo en el Parque Máquinas, que se pueden comunicar al 4352 4917 para hacer sus reclamos, sus inquietudes, en fin, por el tema de emergencia en cuanto a lo que compete a la realidad, ¿verdad?